Dios, mutuamente, fidelidad y respeto. Mira que hermosa palabra, mira que hermoso mensaje, y es el mensaje que Dios bendito ha querido poner y sellar en cada uno de los corazones que están aquí presentes y de los que vienen en camino. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, te dice la pena.